Amigos de Te lo Cuento News, muy buenas tardes. Cuando son las 2 y 4 minutos, hora Miami, hora Venezuela, me complace presentar esta transmisión de Enamórate de tu casa. Voy con las plataformas y luego voy con mi co-host y mi invitado de hoy. Estamos saliendo vía Perry Scott de Te lo Cuento News, vía YouTube y vía plataformas o landing page de Facebook a través de Estados Unidos y Venezuela. Para mí es un placer compartir pantallas como siempre en estos temas un poco más holísticos, más de buscar qué hacer y con el ser más que el hacer, a mi amiga y compañera de este espacio de los martes y los jueves cuando tocamos este tema, Gracie Vera. Gracie va a tener el placer de presentar nuestros entrevistados. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi entrevistado de este día es Luis Moreno Miquelena. Él es cofundador de Twin City Business Peer Network, que es una organización de más de 1,700 miembros para ayudar a estudiantes y compañeros a crecer personal y profesionalmente. Ha trabajado en mercadeo, estrategia y gerencia durante más de 18 años en equipos multifuncionales de líderes en Estados Unidos y América Latina. Entre ellos ha participado en siete compañías Fortune 500 y, bueno, con ustedes, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Gracie, por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a empezar como con la primera pregunta. ¿El rol de un líder dentro de una organización? Inspirar. Siempre inspirar. Que la gente no haga las cosas porque tiene que hacerla, sino porque esté tan comprometido, esté tan inspirado, le guste tanto lo que está haciendo, que tenga el deseo de hacerlo y que lo haga siempre con sus propias ganas. ¿Cómo te motivó este tema? Siempre me dijo, bueno, una de mis inspiraciones fue, de hecho, el mensaje del doctor Martin Luther King, cuando yo lo oí. Por primera vez me impresionó mucho por la parte de la empatía, ¿no? Que es desarrollar la habilidad de interesarnos en algo de otra persona, algo que no se conecta con nosotros directamente. Entonces, ¿cómo desarrollar esa habilidad? Es como un músculo. ¿Cómo desarrollamos la habilidad de interesarnos de algo de otra persona? ¿Y por qué el mundo empresarial, Luis? ¿Qué tal ese ambiente? ¿Cómo trasladar eso al ambiente empresarial? Oye, ¿sabes qué? Bueno, el ambiente empresarial en los Estados Unidos, sobre todo en corporaciones globales, en Fortune 500, es un ambiente muy competitivo, un ambiente, pues, de una bastante productividad. Y muchas veces la gente, pues, está concentrada tanto en la parte de manejar sus proyectos y hacer las cosas, que se enfocan mucho en qué es lo que están haciendo, en los resultados, digamos, del punto de vista financiero. Si tengo un proyecto, terminé el proyecto a tiempo, y eso es muy importante. Pero lo que históricamente no se ha prestado mucha atención es la parte de cómo se están haciendo las cosas y por qué se están haciendo las cosas y quién está haciendo las cosas, ¿no? Que son esas otras preguntas. Entonces, el cómo es muy importante, porque si tú me dices que tú quieres un resultado, yo te lo voy a hacer, pero es posible que yo lo haga en una manera donde realmente estoy dejando los cadáveres en el camino. Voy a tener los resultados, pero voy, tú sabes, haciendo cosas que realmente no son las mejores. Y lo vemos en que, pues, en los últimos años todos hemos visto en la noticia cómo compañías muy importantes, compañías globales gigantescas, se han visto en problemas, y ya, pues, su reputación se ha visto afectada, porque hay un empuje para lograr las cosas a una velocidad donde la gente se ve, lamentablemente, de una manera obligada o se ve presionada, a lo mejor es la mejor palabra, para hacer cosas que muchas veces con las que ellos no se sienten cómodos, pero que tienes que hacerlas, porque si no las haces, entonces yo creo que está habiendo un cambio importante, positivo, donde más y más compañías se están dando cuenta de que eso no es sostenible, no se puede seguir haciendo eso así, y más y más compañías están prestando la atención al cómo y al por qué. Y eso es importante en la manera en que ellos van trayendo nuevos líderes a la compañía, que el proceso de selección ya no es tanto cuánto sabe la persona, qué currículum tiene, sino también cómo es la persona como ser humano, cómo trata a los demás, ¿no? Porque eso va a afectar, entonces, el ambiente de trabajo, y queremos ahora ambientes de trabajo que son positivos. Eso también lo evalúan, no sé, así como te cuantifican tus cosas de trabajo, pues esa parte también es cuantificable, la chequean, la evalúan. Sí, y es una excelente pregunta, te felicito por esa pregunta, porque siempre todas las compañías tienen su performance review, sus evaluaciones de cómo la gente les está yendo, y pues cada compañía tiene algo diferente y va evolucionando y lo van cambiando, pero yo siempre digo que una de las evaluaciones que puedes tener es la retención. Si tú eres, por ejemplo, el líder de un equipo, ¿cuál es la retención que hay en tu equipo? La gente quiere trabajar contigo, la gente está buscando cómo moverse a otros equipos, y también es medirle un poco la temperatura de cuál es el ánimo de la gente en un equipo, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, lo que yo he visto en mi carrera es que hay un equipo que le está yendo muy bien, que es productivo, hace un excelente trabajo, y ellos, entre ellos, tienen una cultura, digamos, celebratoria, les gusta celebrar los cumpleaños, los viernes van a almorzar juntos, tú sabes, usan la tecnología para echarse broma, usan emoticons, ¿no? Emojis y esta cosa tal. Entonces, necesitan un líder porque quizás el líder que tenían cambió a otro departamento, se fue a la compañía X, ¿no? Está buscando un nuevo líder. Y entonces, muchas veces, las compañías pueden traerle a un líder que es un líder que tiene muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, que ha tenido resultados financieros increíbles en otra compañía, pero cuando llega, ese líder no puede integrarse en la dinámica, en el ritmo que este grupo tiene, este grupo, tú sabes, usa el humor, la pasa bien. Cultura, digamos, celebrativa versus una sociedad empática para hacer match ahí, ¿cómo lo logramos? Sí, lo logramos. O sea, una de las cosas que yo siempre digo es observarlo. Es muy importante. La gente siempre habla de escuchar. Escuchar es muy importante y hay que combinarlo con observar. Por ejemplo, en ese ejemplo, si tú llegas como líder, tú tienes que observar cómo es la dinámica de tu equipo. Si tú tienes un equipo alegre, si tienes un equipo que ya tiene buenos resultados y lo que está buscando es un líder para dirigirlo, para darle una visión, para orientarlo, para seguir inspirándolo, realmente ellos no están necesitando que, o sea, porque muchas veces el líder viene y le pone el proceso, esto es cómo vamos a hacer las cosas, aquí están las nuevas políticas, entonces empieza a crearle una estructura que de hecho, en vez de ayudarlo, hace un disruption, les mueve ahí la cosa al equipo. Entonces el equipo, muchas veces los miembros del equipo empiezan a buscar para dónde irse, empiezan a aplicar a otro departamento, entonces es una respuesta larga para tu pregunta, pero esa parte de retención, si tu equipo empieza a irse, la gente de tu equipo te empieza a irse, no importa lo que tu evaluación diga, puede decir que tú estás teniendo resultados increíbles, aumentaste las ventas 20%, 30%, pero a la gente no le gusta trabajar contigo y eso es muy importante y cada vez está siendo más importante. Excelente. Dime una cosa, tú tienes unos entrenamientos y tengo entendido que bueno, tienen ciertos contenidos, ¿a quién está dirigido? ¿Cuál es el objetivo que esto busca? Y bueno, háblanos un poco de eso. Sí, sí, está dirigido a profesionales y ejecutivos, he sido muy afortunado de que varias organizaciones me han invitado a entrenar a su personal y sabes que una de las preguntas interesantes que la gente tiene es con respecto a la empatía, por ejemplo, la empatía es algo con lo que tú naces o puedes desarrollar tu empatía, Y hay una escuela de pensamiento que dice, no, mentira, o sea, o naces empático o no naces empático y ahí no puedes hacer nada, no puedes cambiar. Y hay otra escuela de pensamiento que dice, no, en realidad tú sí, la cantidad de empatía que una persona tiene. ¿Y para ti es tu experiencia? Ambos son correctos. ¿Por qué digo eso? Porque lo que yo he visto en mis entrenamientos es que tú puedes aumentar en la cantidad de empatía que una persona tiene, hay ejercicios para que la persona se vuelva más empática, pero es un margen. Una persona, por ejemplo, que tiene cierto nivel de empatía, tú lo puedes subir un poco más, pero hay que entender que también hay, por ejemplo, el punto de vista mental, hay personas que tienen condiciones mentales que son, pueden ser, digamos, patológicas al punto de vista clínico, que si una persona, por ejemplo, tiene un problema de narcisismo, que es un problema clínico, que lo que necesita es, o sea, un tratamiento con psiquiatra y psicólogo, que no importa cuánto entrenamiento tú le des y cuánto, se te puede poner horas con la persona, pero la persona tiene el punto de vista funcional, biológico, tiene una incapacidad para poder experimentar los sentimientos de otra persona. Entonces, ahí el primer grupo de la gente que dice nace o no nace, tiene cierta, está correcto, ¿no? Porque en ese caso no vas a poder cambiar a esa persona. Pero el punto, si ponemos eso a un lado, las personas normales que simplemente están pensando en ellos mismos porque están trabajando en un mundo rápido, hay ejercicios bastante prácticos que pueden ayudar a la persona a tener más empatía y son efectivos. ¿Cómo ves todos esos aspectos humanos en este momento pues versus esta crisis empujada por la pandemia del coronavirus que yo, en mi opinión, iba a ir desarrollando de esta forma, pero bueno, digamos que esto nos empujó ahora a tener una revisión interna y a rediseñarnos o reinventarnos con nuevos procesos. El aspecto humano versus ahora el laboral de trabajar la gran mayoría desde casa e ir readaptándonos a este nuevo sistema, orden social. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Eso es muy importante. Fíjate que hace unos años cuando yo estaba hablando de la parte de liderazgo centrado en el aspecto humano y la empatía, la gente me decía, Luis, ¿de qué estás hablando? Sí, eso es puro fluff, me decían, eso no tiene mucha base científica ni nada. Y lo más bonito es que ahora mucha gente me está contactando en este momento y me dice, Luis, aquella cosa de empatía que tú estabas diciendo hace unos años, ¿cómo es la cosa? Cuéntame un poquito más sobre eso, ¿no? Entonces está creciendo un poco el interés en eso. Y fíjate, te voy a decir un ejemplo. Si estamos en modo proyecto, necesito tener este proyecto terminado, necesito tener este proyecto terminado. Digamos que una persona necesita hablar conmigo porque yo tengo información importante para que el proyecto pueda avanzar. Y la persona logra ponerse en mi calendario, ponemos una reunión que es, tú sabes, el martes en la mañana a las 8 de la mañana. Y esa persona está muy emocionada porque cuando se reúna conmigo va a poder tener información que le permite avanzar en el proyecto. Pero en la mañana de esa entrevista yo le envío una notica, un texto, un email que dice, oye, lo siento, no voy a poder hacerlo porque de verdad que he tenido una noche terrible, estoy súper enfermo, no dormí nada anoche, me siento terrible, o sea, no puedo con la entrevista tal. La persona, ¿cómo? Eso es un test para ver el nivel de empatía que tiene una persona, ¿no? Porque ahí hay dos respuestas. Mucha gente va a responder a eso. Ah, ok, ¿qué te parece el viernes? La cambiamos para el viernes en la tarde, ¿cómo estás tú para el viernes en la tarde? Esa es una persona que está en modo proyecto porque en mi cabeza yo estoy tan interesado en mi proyecto que yo lo que necesito es saber cuándo me puedo reunir contigo y cuándo podemos poner esa entrevista en el calendario para empujar eso. Pero la opción dos que es la que nosotros damos en nuestro entrenamiento es empezar diciendo, oye, de verdad, te sientes mal, pero estás bien, o sea, tienes a alguien ahí contigo en tu casa que te puede ayudar en algún momento. A la parte humana porque la persona está diciendo, mira, no estoy mal, no puedo dormir anoche o incluso, y fíjate en el caso ahorita de lo que está pasando, por ejemplo, con los disturbios que están habiendo por las desigualdades raciales, Imagínate que la persona es afroamericana y me dice, mira, con la situación que está pasando y los disturbios, yo anoche no puedo dormir, estoy muy afectado, estoy, tengo mucho estrés con lo que está pasando. Bueno, perfecto, entonces el viernes en la tarde te parece, entonces ahí lo que hay que hacer es wow, o sea, entiendo que te sientas así, qué lástima que lo que está pasando, quiero que sepas que cuentas conmigo, yo estoy, tú sabes, me uno a ti, necesitamos una mejor justicia y después de ahí tú puedes progresivamente en el contexto y el timing adecuado, tú le dices, oye, y de hecho, cuando tengas un chance, cuando te sientas un poquito mejor, más tardecita, cuando tú puedas, por favor dime cuándo podemos reunirnos, si podemos el viernes o algo así, y lo interesante aquí es que en la opción una, la persona todavía puede conseguir tener una nueva, o sea, como se dice, reagendar, la reunión la puedes tener para el viernes, perfecto, y vas a ir haciendo tu proyecto y vas a terminar tu proyecto y vas a ser exitoso en terminar tu proyecto, pero en la opción B te logra eso también, pero te da mucho más, que es esa oportunidad, porque esa persona que te dijo, tuve una mala noche de la noche porque estoy muy preocupado de lo que te está haciendo, es que te está abriendo su corazón, está diciendo, aquí hay algo interno de mí, de mi parte humana, que es muy importante para mí y yo te lo estoy dando, te lo estoy poniendo enfrente de ti, y entonces, esa es la oportunidad para construir lazos de humanos, de amistad, que son mucho más profundos y más permanentes, porque ahí es cuando uno puede demostrar la fibra humana que uno dice, oye, vale, te entiendo, no te preocupes, si yo puedo hacer algo por ti, quieres que, o sea, te ayude de alguna manera, que quieres que haga, o sea, si puedo hacer algo, dímelo, yo estoy aquí para ti, entonces, esa persona del caso B logra terminar el proyecto y además consigue una nueva amistad y consigue una relación que puede tener resultados increíbles en muchísimos años. Great. En cuanto al tema cultural, supongo que habrás trabajado con distintos tipos de cultura, ¿qué has conseguido en términos de mayor receptividad? ¿somos diferentes o estamos un poquito más abiertos, no sé, los latinos versus, no sé, los hacianos? Excelente pregunta, excelente pregunta. Hay diferencias importantes desde el punto de vista cultural, por ejemplo, yo me vine pues hace muchísimos años a los Estados Unidos, pero yo trabajé en Venezuela antes de venirme en la parte corporativa allá, y una diferencia es que, por ejemplo, los latinos somos naturalmente alegres, somos personas, tú sabes, que nos gusta mucho el humor y somos alegres. Celebrativos. Celebrativos, sí, sí, nos encanta, nos encanta celebrar y eso, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, compañías en Latinoamérica que les va muy bien y tienen resultados increíbles y la gente sigue alegre y contenta y eso, entonces cuando los latinos vienen a los Estados Unidos, sobre todo a la parte norte, ¿no? Porque no es Miami, porque Miami es un poco más la cuestión cultural latina, pero si te vienes hacia la parte norte de los Estados Unidos, la gente no tiene esa cultura de estar contento ni riéndose ni nada que sea, la gente es muy seria porque la gente hace una conexión, porque aquí mucha gente son, eran los granjeros que se criaron en la granja donde tienes que levantar de temprano a las cuatro o cinco de la mañana y tienes que tomar tu cosa con seriedad, pero seriedad significa no solamente la responsabilidad de hacer las cosas bien, sino seriedad también significa el punto de vista del lenguaje corporal, de que una persona que está enfocada en su trabajo, una persona que está, tú sabes, ¿no? Se recta, así y tal, porque eso demuestra que yo estoy rígido, yo estoy, tú sabes, disciplinado. Entonces cuando los latinos vienen y el latino está, tú sabes, contento y alegre y tal, es interesante porque la forma como una persona que ha podido interpretar eso es, bueno, tú no estás tomando tu trabajo en serio, realmente tú no eres un trabajador serio en tu cosa, porque tú lo que estás es en una huachafita. Y entonces, eso es muy importante porque eso afecta a las personas que vienen de Latinoamérica o de otras partes del mundo, porque no es solamente en Latinoamérica, hay otras partes del mundo donde la gente también es así alegre. Y entonces lo que termina pasando es que esas personas eventualmente empiezan a perder oportunidades porque no pueden subir a la misma velocidad por eso y otras cosas. Pero lo interesante es entender que de hecho esa cultura, o sea, una de las razones por la cual los venezolanos o los latinos son tan alegres es porque es una herramienta de supervivencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en Venezuela una situación crítica tan difícil, una de las cosas que te puede ayudar a ir a navegar el día a día es un poco el humor o ya me reírme para no llorar y eso me un poquito me mantiene un poco la positividad. Entonces, de la misma manera cuando estamos aquí, por ejemplo, yo cuando estoy trabajando en un proyecto aquí y el proyecto se pone difícil y tenemos una meta que llega que es muy ambiciosa y la gente se pone o sea, inmediatamente se amargan y se ponen estresados y se ponen bravos y yo alegre. Entonces, bueno, Luis no entiende la seriedad de lo que te pasa. No, yo entiendo, yo entiendo igual que tú. Lo que pasa es que yo decido seguir contento, lo cual puede tener un beneficio para el equipo porque mientras el equipo piensa que algo no se va a lograr y que todo es estrés, yo estoy contento y yo estoy diciéndole con optimismo todo eso va a salir bien y de hecho, a mí me ha pasado todo el tiempo que íbamos a tener una entrega a un cliente y entonces yo feliz porque me gustaba el trabajo que estábamos haciendo y yo estaba pensando que iba a salir bien y entonces los demás de mi equipo estaban todos estresados pero entonces cuando entregamos el proyecto y el proyecto quedaba buenísimo todos estaban celebrando yo digo oye chicos pero estamos celebrando ahorita pero la pasamos mal porque todo ese estrés y toda esa cosa y dice no, no, no es que salió bien fue por el estrés porque por todas esas cosas fue que salió bien y yo digo no necesariamente no era necesario tener todo ese estrés y toda esa cosa porque yo siempre estuve alegre y siempre salió bien Sin ánimos de tomar juicio o de comparar ¿hay alguna diferencia que tú hayas observado predominante? Por supuesto con este tema racial se afloró entre las culturas afroamericanas las latinas y por decirlo de alguna forma las asiáticas ¿hay algo predominante en cada cultura que no logre ser match y que no logremos ser empáticos realmente? Tú además estás en el punto cero del estallido digamos de los disturbios sociales por el tema racial en este momento en los Estados Unidos Sí, fíjate que por ejemplo en la cultura asiática en el grupo asiático ellos están influenciados por un mensaje de que es como una filosofía de vida que dice enfócate en lo que estás haciendo y no estés resaltando mucho o sea no hagas mucho no hagas mucho escándalo de ti como persona no te promuevas a ti mismo lo importante es que hagas un buen trabajo y eso si tú vives en Asia eso funciona muy bien para ti pero los profesionales asiáticos que vienen a los Estados Unidos uno de los retos que ellos encuentran es que ellos trabajan duro trabajan duro trabajan duro y no ven que suban en la misma y estoy hablando de asiáticos del este no hay personas de países como China no estoy hablando necesariamente de las personas del sur de Asia como India entonces lo que pasa es que ellos entonces empiezan a entender muchas veces muy tarde de que trabajar duro solamente no es suficiente para poder llegar para poder tener las cosas que ellos quieren sino que una de las cosas importantes es aprender la habilidad de poderle comentar a los demás y poder proyectar o sea hacer buen trabajo obviamente pero también desarrollar las habilidades comunicativas para poderle comunicar a los demás que es lo que tú estás haciendo y también que ellos tienen como una personalidad general porque obviamente no todas las personas asiáticas son iguales pero en líneas generales ellos van a tener una tendencia a hacer un poco solo verlos un poquito como grupo étnico ellos tienden a ser un poco más introvertidos porque es una cuestión de respeto hacia los demás pero en las culturas de nosotros acá en esta parte del mundo nosotros somos más extrovertidos generalmente porque igual no todos somos iguales pero entonces esa es una de las características que vemos en la diferencia por ejemplo entre el grupo el perfil asiático como profesional y el perfil de esta parte del mundo es introvertido versus extrovertido y eso puede tener consecuencias para los profesionales o sea de si eres muy introvertido y la gente piensa que tú no o sea si no te estás proyectando la gente puede pensar bueno no es el rol que quiero si quiero un líder quiero una persona que sea carismática inspiradora que le hable a las masas o sea que entonces esta persona que está muy calladito no voy a lograr eso y entonces eso va a ser un obstáculo para nosotros los latinos y los afroamericanos aun cuando los afroamericanos y los latinos no son iguales y hay diferencias importantes hay también similitudes y por ejemplo una de las similitudes es que nosotros tendemos a ser más en líneas generales somos más comunitarios en el sentido de que tendemos a tú sabes esa parte de lealtad entre unos a otros y hay otras culturas donde la gente es más individualista de que o sea bueno por ejemplo hay compañías donde te calibran y te ponen así entonces para tú poder avanzar otras personas no todos pueden avanzar para que tú puedas avanzar otros tienen que no avanzar entonces bueno eso me da un incentivo decir bueno para yo poder avanzar tengo que hacer algo para que los otros no avancen porque si ellos avanzan yo no avanzo entonces ese tipo de cultura que podría ser mucho más tú sabes fácil para otras personas para los afroamericanos y para los latinos es un poco más difícil porque es diferente a lo que nosotros nos hemos acostumbrado en nuestros países voy a hacer un inciso para agradecerle los comentarios a Carlos que si quiere algo específicamente de Venezuela la transmisión de Venezuela es a las 9 de la noche agradecerle el saludo a Marieta y continuamos Greicy ¿cómo hacer para ya no tanto como un líder sino digamos la gente que está trabajando en cierta área en una compañía ¿cómo puedes tú sembrar la empatía en términos de tener un mejor día hacer las cosas más llevaderas bajar ese ritmo tan voraz y tan estrepitoso de tengo que conseguir el éxito y me están evaluando etcétera y ahí quiero añadirle nuevamente me vas a decir que soy incisiva pero el tema racial o sea el tema racial en algunas oportunidades también suman porque los latinos somos como muy hacer, 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 hacer el europeo quizás es un poco más de sentir el asiático también y el afroamericano como tú bien decías también es de hacer hacer, hacer, hacer ¿cómo hacer un equilibrio un compendio de eso basado en lo que decía Greicy? Sí, 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 sí no, excelente pregunta estoy muy contento con las preguntas que están haciendo que están tocando puntos muy, muy, muy importantes que es lo que la gente ahorita está tratando de entender entonces dieron varias cosas ahí importantes entonces fíjate Greicy para tratar de contestar a tu pregunta tú decías ¿cómo hacemos para usar la empatía un poco para tener una mejor vida? una de las cosas que yo digo siempre es no estés siempre no estés tan enfocado en manejar que se te olvide echar gasolina pues si te olvide echar gasolina entonces te queda probablemente un mal ejemplo dado la situación ahora en Venezuela pero lo que quiero decir con esto es que muchas veces ya hay alguien colocó algo de eso y que bueno la gasolina y el dólar y las divisas es el nuevo lema de la Guardia Nacional aquí hay que tener cuidado no, disculpa por usar ese ejemplo pero lo que quiero decir es que muchas veces nos dicen enfócate en ti o sea sé exitoso sé exitoso y enfócate en ti mismo enfócate en ti mismo y lo que termina pasando con eso es que nos enfocamos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos del contexto nos olvidamos entonces el resultado de eso es que a muchas compañías les está yendo muy bien y a algunos individuos les está yendo muy bien pero a las comunidades no les está yendo bien y ¿cómo lo sabemos? pues podemos ver si vemos las noticias vemos lo que está pasando afuera las comunidades o sea por ejemplo aquí en Minneapolis en Minnesota es una de las mejores ciudades de los Estados Unidos en el sentido de que hay una prosperidad increíble pues el ingreso per cápita es muy alto el número de personas el porcentaje de personas que son dueños de su propia casa es muy alto o sea todas las condiciones todos los parámetros para una buena vida están todos ahí pero hay miles de sus residentes en las calles protestando entonces pareciera que es una cosa una dicotomía una paradoja porque la gente está y además Minneapolis es una de las ciudades que es una de las ciudades más educadas de los Estados Unidos quiere decir donde tiene el mayor número de años de estudios per cápita o sea que es una ciudad inteligente donde la gente ha estudiado mucho es muy inteligente pero la gente está en las calles protestando pero ¿por qué están en las calles protestando? bueno una de las razones es porque hay un deseo de justicia que sea justicia cualitaria que todos tengan acceso a un sistema judicial que los proteja a todos de una forma igual pero también porque mucho de la prosperidad que se ha tenido que tiene la ciudad y el Estado no es una prosperidad compartida quiere decir que no todos los residentes de la ciudad o de esta región de los Estados Unidos tiene el acceso a las mismas cosas entonces realmente y en este punto es racial respondiendo a lo que habías dicho antes Carla ¿necesidad sentida o necesidad real? yo pienso que es real porque fíjate que es interesante la gente dice bueno Minneapolis es la mejor ciudad para vivir bueno la mejor ciudad para vivir si eres blanco porque si no eres blanco no solamente que no es la mejor ciudad para ti para vivir pero podría costarte la vida o sea y es una cosa triste pero es algo en lo que tenemos que pensar pero fíjate Gracie para responder a tu pregunta que una de las cosas que podemos hacer es cuando una persona viene y nos dice algo nosotros tenemos una función del cerebro que hace una validación de que lo que la persona te dice tú lo chequea cómo es tu realidad con respecto a lo que la persona te está diciendo y uno de los ejemplos que nosotros usamos en el entrenamiento es que yo vengo y te digo oye tengo frío y tú me dices no no hace frío y yo te digo no, no espera un momentico yo no dije que hacía frío yo te dije que yo tenía frío porque claro yo tengo frío o sea si hace frío hace calor eso yo tengo frío porque yo no necesito que haga frío para yo tener frío yo puedo tener frío independientemente y yo puedo tener frío no porque hace frío sino porque a lo mejor está pasando una situación dentro de mí a lo mejor yo estoy enfermo a lo mejor yo me está pasando algo tengo gripe tengo el coronavirus tengo algo que me está pasando que hace que yo me sienta que tengo frío y yo lo que y entonces tú me dices no, yo yo tengo calor yo más bien pero es que yo no quería saber si yo lo que te quería expresar que yo tengo frío el otro ejemplo es que hay dos personas en la cocina y uno está cortando una cebolla y cuando corta la cebolla se corta y entonces dice me acabo de cortar con la cebolla y la otra persona responde oh, eso me pasó a mí hace dos meses la misma cosa me corté igualito con la cebolla y dice bueno, pero ok qué bueno que te pasó a ti hace dos meses pero yo estoy aquí en el medio de la cosa tengo toda la sangre lo que necesito es que vengas a ayudar pero en este momento porque la persona el cerebro hace ese sistema de que dice ok, esa realidad que está pasando enfrente de mí o sea, eso que está pasando enfrente de mí cómo se compara con mi propia vida con mi propio mundo entonces lo que lo que termina pasando es que cuando tú estás hablando conmigo mientras tú estás hablando mi cerebro está buscando una oportunidad de una conexión entonces está buscando en los archivos de mi cerebro qué de lo que tú dices tiene conexión con mi propio mundo y yo voy a estar completo o sea, yo estoy indiferente hasta que tú digas algo que conecta con mi mundo y entonces yo en una reacción química yo me emociono y salto cuando tú me dices ah, porque tú sabes broma que la hija mía se graduó de la Universidad de Washington la Universidad de Washington tú sabías que yo vivía en Washington yo sabía yo vivía en Washington y mira mi papá y una vez que fuimos y tal, tal, tal y entonces ahí lo que tú me ibas a decir a mí de tu hija o sea, no me lo vas a poder decir se desvirtúa porque no es sobre ti o sea, no es sino sobre mí ahí Bernier Bernier dice empatía pone así grande empatía ¿cómo? ¿dónde está la diferencia entre la anécdota y sentirme identificado con lo que te pasa con realmente ser empático y tomar acción para apoyar al otro? con esa pregunta creo que nos despedimos porque los minutos juegan corticos bueno, fíjate una de las cosas es que tú usas la empatía para interesarte en las cosas de otra persona o sea, que cuando una persona te dice algo o sea, vamos a suponer que una persona te dice oye, el hijo mío lo acaban de aceptar en la universidad de lo que sea de, tú sabes de Los Ángeles o sea, claro X o en Oxford lo aceptaron en Oxford entonces no importa cuántas cosas hayan en tu vida y en tu mundo sobre Oxford a lo mejor tú mismo te graduaste en Oxford o lo que sea hay una forma de hacer un cortocircuito ahí de detener tu cerebro y decirle a tu cerebro ok aún cuando se ha creado un activador que tú vas entusiasmado y vas a querer empezar a hablar de la conexión que tú tienes con eso tú puedes de hecho intervenir y detienes a tu cerebro y dices ah, en Oxford qué bueno y de qué te graduaste y qué te gustó y qué vas a hacer y todo eso y más adelante y hay gente que me dice a mí en los entrenamientos bueno, eso es ser falso porque entonces si tú tienes algo de Oxford y no se lo dice tú le estás mintiendo no, no pero espérate un mentico el tiempo y el contexto es importante el espacio es para la otra persona la otra persona me está hablando de Oxford y todas las cosas y yo voy a ver cuál es la oportunidad para mí más adelante después que la persona me contó todas sus cosas la celebración y todas las cosas después yo le voy a hacer el comentario oye chico y tú sabes que además yo estudié en Oxford también oh, qué bueno sí, pero ya yo le di el espacio a la persona para honrar a la persona y celebrarla en ese momento que es lo más importante creo que no si tengo un minutico más me lo hice para decir otra cosa si nos tenemos que ir este es el último minutico que tienes en tus redes sociales el último minutico es que hay que entender o sea el proceso de validación que tenemos en el cerebro hace que para que una celebración sea una celebración tiene que estar conectada con algo bueno para nosotros o sea que cuando una persona te dice oh, y tú sabes que me acabo de comprometer me voy a casar entonces uno dice ah, bueno imagínate yo también yo he estado casado ya por tantos años o sabes que voy a ir para Italia a Italia yo fui para Italia la semana pasada o lo que sea y entonces lo que tenemos que hacer es entender que una celebración no necesita el proceso de validación no tiene que habernos pasado algo bueno también a nosotros para que esa celebración sea una celebración sino que es una celebración en sí por ejemplo vamos a suponer que yo no estoy casado o lo que me estoy divorciando tengo un problema terrible con mi pareja y una persona me dice oye me voy a casar que te vas a casar oye que bueno felicitaciones cuando es el matrimonio porque esa es una celebración independientemente de lo que esté pasando conmigo yo me estaré divorciando pero eso es una celebración claro no sumarle a mi carga claro eso es una celebración de por sí y entonces y cuando es algo malo porque algunas veces la persona dice oye chico me acaba de o sea yo le digo por ejemplo le digo a la persona oye me vine ayer estuve en México y cuando estuve a punto de entrar por inmigración migración me paró me hizo me puso en el cuartito entre otra persona dice ay yo no chico yo siempre paso buenísimo a mí nunca me han parado y tal ¿no? porque entonces la persona piensa que eso no es algo malo porque a esa persona no le ha pasado entonces lo que hay que hacer es bloquear ese proceso entonces la pregunta la respuesta en vez de decirle ah no yo no tengo problemas gracias a Dios tú tienes que decirle oye te pasó eso de verdad oye ¿qué pasó? perdiste tu conexión y que te preguntar ¿cómo puedo ayudarte? claro interesarse por el otro aun cuando esa persona nunca le haya pasado eso primero porque no quiere decir que no te vaya a pasar en el resto de tu vida no quiere decir que no te vaya a pasar y además que en realidad no importa que a ti te pase o no te pase en tu vida sino que una injusticia es una injusticia independientemente de que esa injusticia esté conectada contigo o sea alguien mira aquí hay una pregunta para ti que no la voy a ponchar pero la voy a leer y dice si fumo hierba me imagino que habla de sustancias pues alucinógenas no lo dicen no lo digo ¿está bien decirlo o no está bien decirlo? depende yo creo que eso da para otra transmisión podemos hacer todo un programa con eso pero hay situaciones donde podrías decirlo y situaciones donde probablemente no debas decirlo pero depende ahí dice que se identifican 100% contigo muy buena la entrevista gracias muchas gracias voy a leer rapidito ah sí es Juan que nos está escribiendo tan lindo bueno eso sí da como para otra entrevista aquí excelente necesitamos más seres humanos empáticos ahora es que están llegando todas las felicitaciones saludos Leomar nos vamos quiero que antes de irnos nos digas dónde te pueden conseguir cuáles son tus redes sociales seguro lo más LinkedIn me pueden buscar en LinkedIn Luis Moreno ahí es donde está super y también estoy en Instagram en Instagram estoy Luis Moreno todo pegado como una sola palabra y después las iniciales TC de Twin Cities después B de burro P de Pedro y N de nada entonces Luis Moreno T C B P N que son las iniciales del Twin Cities Business Peer Network nos vamos en tu Instagram te reto ya eso hay que meterle cerebro a esa estrategia porque hay un sector interesante que no está en LinkedIn que no Instagram y hay otro sector interesante que nos está retando que va a ser las nuevas personas que van a incorporarse a todo el proceso laboral que están en TikTok que nosotros tampoco estamos así que eso va para otra cosa como ser empático en las redes sociales podría ser otro tema con Luis Luis encantada de tenerte aquí gracias por abrir el espacio de tu casa para sentarte con nosotros todos estos enamórate de tu casa un espacio diferente para pues sentarnos hablar de cosas que quizás paremos un poco las noticias negativas y nos demos este espacio bonita tarde para todos muchas gracias gracias nos despedimos gracias a todas esas personas que se conectaron traté de poner una a una estoy sobre la hora y así pues nos despedimos feliz tarde un abrazo la gente sigue escribiendo y no me da tiempo de subirlas todos voy a intentar ponerlas mientras que el stream ya no me da tiempo